Muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, por fin se termina la novela de Lewis Hamilton y de Mercedes que nos ha estado acompañando durante prácticamente todo el invierno de 2021 y parte del invierno de 2020 desde que acaba ese gran promo de Abu Dhabi. Y sí, como habéis visto en el título y seguramente como ya sabréis más que de sobra, Lewis Hamilton ha renovado por una temporada más con el equipo Mercedes, con el equipo alemán para seguramente conseguir el principal objetivo. ¿Y cuál es? Conseguir el octavo título mundial y de esa forma proclamarse como estadísticamente y según los datos el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. En 2020 consiguió igualar el récord que tenía Michael Schumacher de 7 títulos mundiales y ahora en 2021 Lewis Hamilton va a intentar conseguir el octavo título mundial que, como os comento, según los datos, de forma objetiva le proclamarían como el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 o por lo menos el piloto más laureado de toda la historia del gran circo. Vamos a tener varias partes en este vídeo en las cuales vamos a ver textos, vamos a ver declaraciones. Por una parte y ahora en un primer momento vamos a escuchar a Mercedes lo que ha dicho después de que se anunciase que finalmente han llegado a un acuerdo Hamilton con Toto Wolff y con el resto del grupo Daimler y con el resto de la cúpula alta del equipo alemán y también tendremos declaraciones de Lewis Hamilton. Así que dicho esto vamos a escucharlas y si queréis ahora, bueno, pues compartimos mutuamente tanto tú como yo nuestras opiniones y lo que pensamos al respecto. Estamos muy contentos de mantener al piloto de Fórmula 1 más exitoso de la era actual en el equipo de Fórmula 1 más exitoso de la era actual. Lewis no solo es un piloto increíblemente talentoso, también trabaja muy duro por sus logros y tiene mucha ambición. Él comparte su pasión por el rendimiento con todo el equipo, razón por la cual esta colaboración se ha vuelto tan exitosa. Pero Lewis también es una personalidad de buen corazón que se preocupa profundamente por el mundo que lo rodea y quiere causar un impacto. Como empresa, Mercedes-Benz comparte este sentido de responsabilidad y se enorgullece de comprometerse con una nueva base conjunta para mejorar la diversidad en el automovilismo. Abrir el deporte a grupos sobrepresentados será importante para su desarrollo en el futuro y estamos decididos a tener un impacto positivo. Bueno, como veis, mucha paja, ¿no? Muchísimo texto, ¿no? Como este meme que se hizo bastante popular hace un tiempecito. Básicamente lo que nos quiere decir esta declaración, bueno, en primer lugar quiere quedar de forma formal, vaya, con todos nosotros, con el público, con la prensa y con Lewis Hamilton, como es entendible, ¿no? Pero el mensaje como tal lo que nos quiere transmitir es que ya que tienen al mejor piloto de la actual era de la Fórmula 1 y tienen el mejor monoplaza de la actual era de la Fórmula 1, era evidente y era normal continuar con esta alianza, ¿no? Además también es normal continuar solamente una temporada más porque, ojo, recuerdo, finalmente Lewis Hamilton solamente renova por un año más. Veremos lo que ocurre a finales de esta próxima temporada, que es lo que ha decidido hacer Lewis Hamilton de cara a 2022, porque también no nos podemos olvidar de que Mercedes tiene en la recámara a George Russell, una jovencísima promesa que está, bueno, pues ahí esperando, ¿no? Su gran oportunidad ya la tuvo en el Gran Premio de Shakir y demostró que puede ser un líder bastante capacitado, ¿no? Para liderar este nuevo proyecto que quizás inicia Mercedes en 2022 porque veremos, ¿no? Si a partir de la nueva normativa Mercedes sigue dominando la Fórmula 1 o si hay un cambio de papeles, ¿no? Eso ahora mismo es una incógnita, no tengo una bola de cristal, no os puedo decir qué es lo que ocurrirá dentro de un año, lo que sí que os puedo comentar es lo que va a ocurrir en 2021, ¿no? Así que gracias a esta renovación ya por fin se cierra la plantilla, se cierra, bueno, pues el mercado de fichajes, por así decirlo, ya todas las cuadrillas tienen a sus pilotos confirmados. El último que quedaba por confirmarse era Lewis Hamilton, que finalmente así ha sido. Muchos de vosotros y de vosotras me habéis contactado tanto por mi respuestas favoritas, que es Instagram, que aquí os la dejo debajo en la descripción, como también por los comentarios del vídeo de ayer diciéndome que Lewis Hamilton ya había firmado, así que muchas gracias chicos y chicas por haberme, bueno, pues por haberme lo hecho saber, ¿no? O conocer, porque yo me suelo despertar un poco tarde y creo que el anuncio se realizó a eso de las 10 de la mañana o algo así por el estilo, así que muchas gracias de verdad, gente, desde aquí. Así que bueno, como os estoy comentando, por fin se acaba la novela de Lewis Hamilton y de Mercedes, es Joe Russell no va a estar en el equipo alemán, como estaréis viendo, como estaréis observando, va a continuar en la Fórmula 1, va a continuar con el equipo Williams y veremos con lo que ocurre en 2022. Ahora ya, para despedir esta última parte, os quiero decir, bueno, pues que finalmente no se ha hecho público, no se ha hecho oficial la cifra que va a cobrar Lewis Hamilton anualmente, pero según fuentes muy cercanas al entorno de Hamilton y de Mercedes, aseguran que se ha rebajado un poquito el sueldo, pero nada, muy poquito, finalmente han acordado un total de 40 millones al año por temporada, por esta única temporada que va a ser la que va a correr de momento Lewis Hamilton con el equipo alemán y además también para compensar esta pérdida de dinero por parte de Lewis Hamilton, porque él, ya sabéis que le pedía a Mercedes algo como unos 70 millones de pavos al año y eso era completamente imposible y más en la situación actual. Pues bien, como os estoy comentando, para más o menos salvar esta pérdida que ha visto Lewis Hamilton y que se tiene que rebajar el sueldo a tan solo 40 millones de euros, que ya es una barbaridad de pasta en comparación al resto de pilotos, lo que ha acordado Lewis Hamilton es, ok, me rebajo el sueldo, ok, no estoy más de, yo que sé, una temporada con vosotros, pero a cambio me reserváis dos espacios para que yo ponga mi publicidad y mis sponsors. Para, bueno, por si no me habéis entendido, que yo creo que lo ha dejado bastante claro, pero por si no me habéis entendido, lo que ha llegado a un acuerdo de Lewis Hamilton con Mercedes es que tanto en su casco como en su mono, al parecer, Lewis Hamilton va a poder implementar dos marcas que le esponsoricen. De esta forma, pues bueno, estas marcas, lógicamente, como cualquier persona, si te contacta, te paga a cambio de tú publicitarlas y, bueno, pues gracias a eso, Lewis Hamilton, más o menos, va a salvar, ¿no? Esta pérdida de pasta que os estoy comentando que pierde por, bueno, pues que Mercedes no le haya querido pagar más, ¿no? No sé cuánto le van a pagar estas marcas, pero, bueno, imagino que serán bastantes porque Mercedes ha accedido en esa parte y le ha concedido dos espacios, tanto en su mono como en su casco, para que lleve los patrocinios, los impulsors, que Lewis Hamilton lleve encima. Así que habíamos explicado esto, ya para cerrar este capítulo del vídeo, voy a poneros la declaración de Lewis Hamilton, lo primero que ha dicho siendo piloto oficial de Mercedes, porque hasta el día de hoy no lo era. Desde el 1 de enero hasta el día 8 de febrero no ha sido piloto de la Fórmula 1, así que hoy ya, siendo piloto de nuevo de Mercedes, nos ha dicho un par de clositas, una declaración bastante extensa, así que aquí la tenéis. Estoy emocionado de iniciar mi novena temporada con mis compañeros de Mercedes. Nuestro equipo ha logrado cosas increíbles juntos y esperamos seguir construyendo nuestro éxito aún más. Mientras, buscamos mejorar continuamente, tanto dentro como fuera de la pista. Estoy igualmente decidido a continuar el viaje que comenzamos para hacer que el automovilismo sea más diverso para las generaciones futuras y estoy agradecido de que Mercedes haya sido un gran apoyo en mi llamado para abordar este problema. Me enorgullece decir que estamos llevando ese esfuerzo más allá este año al lanzar una fundación dedicada a la diversidad y la inclusión en el deporte. Estoy inspirado por todo lo que podemos construir juntos y no puedo esperar para volver a la pista en marzo. Yo tampoco, la verdad, yo tampoco puedo esperar a ver a Lewis Hamilton y a ver al resto de pilotos ya a rodar en la pista. Yo tengo muchísimas ganas, al igual que todos ustedes, todos ustedes, ¿sabes? Al igual que todos vosotros y que todas vosotras. Así que nada, por aquí, yo creo que ya finalizamos la novela de Lewis Hamilton. Ya no va a haber, imagino, más información de Mercedes ni de Lewis Hamilton hasta marzo. Quizás sí que salgan informaciones, ¿no? Sobre el desarrollo del mono a plaza, del vuelo de 12 que pilotará tanto Hamilton como Valtteri Bottas. Pero la novela Hamilton y Mercedes ya finalmente termina después de estar con ella casi dos meses y medio o mes y medio, algo así por el estilo. Finalmente hoy, 8 de febrero, se ha hecho oficial que vuelve a renovar Lewis Hamilton con Mercedes y que le volveremos a ver la próxima campaña con el equipo alemán. Imagino yo que logrando su octavo título mundial y de esa forma proclamándole el piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1. Ojito con lo que os traigo, ¿eh? Ahora para continuar el vídeo, para que no sea tan cortito, os traigo información de lo que va a intentar crear Ferrari para 2021. La escudiría italiana le quiere ofrecer un mono plaza competitivo tanto a Leclerc como a Sainz porque se lo merecen. Y aparte de que se lo merezcan, es que en 2020 hemos tenido un mono plaza que, bueno, daba un poquito de pena, ¿no? Ferrari acabó en 2020 como la sexta mejor escudiría, si no me equivoco, en sexto lugar en el Mundial de Constructores. Es una posición lamentable para Ferrari. Normalmente sus exigencias son ganar el Mundial, por tanto, todo lo que nos ha ganado un Mundial es bastante, bastante bochornoso. Pues imaginaos, imaginaos que queden en sexto lugar, ¿no? O sea, es lamentable para ellos. Yo creo que los primeros avergonzados, aparte de nosotros y de, pues por ejemplo, los tifosi, yo creo que aún más son ellos mismos que tienen la suficiente capacidad crítica como para decir, oye, hemos hecho un año terrible, pésimo, vamos a forzarnos para 2021. ¿Y qué mejoras van a intentar implementar en el mono plaza, en el SF21, para esta próxima campaña? Pues bueno, os traigo declaraciones en las cuales nos van a explicar más o menos en lo que más están esforzando. Hay que tener una cosa en claro, chicos y chicas. Para 2021, ya sabéis que por el tema de COVID-19 y por haber aplazado la introducción de la nueva normativa a 2022, se decidió, hace un año, si no me equivoco, más o menos, congelar los chasis para 2021. Esto quiere decir que las únicas partes del mono plaza que se pueden evolucionar son, en primer lugar, las partes aerodinámicas y la parte de la unidad de potencia. ¿Y en qué se está esforzando más en este caso Ferrari? Bueno, pues en la unidad de potencia. Hemos visto que en 2020, sí, tenían un chasis bastante mediocre. Sí, tenían una aerodinámica también bastante pobre. Pero era muy lamentable, la verdad, ver esa unidad de potencia que no tenía ningún tipo de sentido, no tenía ningún tipo de fuerza. Por delante de Ferrari estaba Honda y estaba Mercedes. Y puede, puede que incluso el motor Renault. Así que imaginaos, bueno, pues la bajada de rendimiento que pegó Ferrari desde 2019 hasta esta pasada temporada. Así que se están esforzando al máximo en mejorar esta unidad de potencia y lo que van a mejorar en específico es lo siguiente. Aquí os pongo la declaración para, bueno, los entendidos, ¿no?, de mecánica. Seguramente que ahora lo disfrutéis con lo que os vaya a comentar. El objetivo de Ferrari es separar el compresor del turbo yendo en la dirección de lo que ha estado persiguiendo Mercedes desde el comienzo de la era híbrida en 2014. Es decir, con la disposición del primero en la parte delantera del seis cilindros, lado chasis, y el segundo situado como siempre en la parte trasera, mientras que hoy ambos se agrupan en el sentido de la caja de cambios. Naturalmente, los dos elementos estarán conectados por un eje de acuerdo con la normativa, siguiendo un enfoque técnico que fue desarrollado por Estela, pero luego también seguido por Honda. Quieren conseguir una especie de miniaturización de la parte superior del motor que supondría también un importante ahorro de peso. Estamos hablando de algo nunca visto la Fórmula 1 con grandes riesgos desde el punto de vista de fiabilidad, ya que se trata de una solución completamente nueva que llevará tiempo desarrollar y ajustar. Y además yo creo que esta es la parte más crítica, la parte de que necesitan tiempo, y el tiempo es escaso porque, bueno, el invierno ya cada vez se va acabando, de hecho ya queda poco más de un mes para que arranquen los test de pretemporada en el Gran Premio de Bahrain, que va a ser en marzo, por eso os digo que en poco más de un mes y una semanita o así arrancarán los test de pretemporada, así que todavía tienen un espacio de tiempo corto, pero es que después, durante la temporada, poco van a poder evolucionar el motor o la unidad de potencia. Por supuesto que sí, que lo pueden seguir desarrollando, pero, pero, según las últimas informaciones, se supone que a partir de 2022 los motores de la Fórmula 1, los cuatro motores, bueno, los cuatro motores no, perdón, los tres motores que van a estar vigentes en la Fórmula 1, o sea, el Mercedes, el Ferrari y el Renault, no se van a poder seguir desarrollando porque, bueno, en primer lugar, o el objetivo, bueno, el objetivo, la razón principal por la que se van a coger a los motores es porque Red Bull va a montar el motor Honda en interés de alquilar, ¿no? O sea, en modo alquilado, además de tener la ayuda y el soporte de Honda, ¿no? Así que lo que exigía Red Bull es que para continuar en la Fórmula 1 se tenían que capar los motores porque, evidentemente, Red Bull, pues bueno, no se puede hacer al cargo, no se puede ahora mismo gastar tantísimos millones en desarrollar su propia unidad de potencia. Así que, como están apuntando todas las informaciones, a partir de 2022 los motores se van a quedar congelados, así que Ferrari y el resto de motoristas es más que seguro que este año 2021 vaya a ser el último en el cual pueden desarrollar el motor, ¿no? Porque ya os digo, si a partir del 2022, efectivamente, los motores quedan congelados, del 2022 hasta el 2025, cuando se introduzcan los nuevos cambios en las unidades de potencia, bueno, pues no van a tener opción, ¿no? para seguir evolucionándolos. Así que, Ferrari se tiene que dar caña porque si quieren probar este nuevo sistema y si quieren arriesgarse a diseñar un motor con estas características como las que os he leído, se tienen que dar prisa y lo tienen que ajustar de la mejor forma posible porque tan solo les queda un año, ¿no? Les queda un mes entero para estar a full, después en temporada estar un poquito mal ya con el resto de cosas y a partir del 2022 que se olviden porque hasta el 2025 se supone que no va a haber ni revolución ni ningún tipo de trabajo de desarrollo en las unidades de potencia de los motores de la Fórmula 1. Así que nada, gente, lo dicho, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Como habéis visto, ya la novela de Lewis Hamilton y de Mercedes se termina. También habéis visto el nuevo motor que está preparando la escudería italiana para 2021 en adelante si se congelan los motores. Así que nada, chicos y chicas, como siempre, muchísimas gracias por haberlo visto. Por cierto, aquí abajo tenéis mi link de Twitch que es por ver que esta noche también vuelva a hacer un directo jugando al Fórmula 1 2020 con mis panas, con mis coleguitas de risas un poquito, ¿no? Carreritas y demás. Así que nada, gente, lo dicho, que me enrollo muchísimo. Muchas gracias por haber visto este nuevo vídeo y como siempre, nos vemos en uno próximo. Hasta luego, chicos y chicas. Adiós. Adiós.